Claro, definitivamente hemos escuchado historias en las casas de migrantes que realmente te parten el corazón de lo que han tenido que pasar, inclusive migrantes venezolanos que han tenido que cruzar el tapón del Darién, que es precisamente esta selva tan espesa y que ahora se ha convertido también en un botín para el crimen organizado, para la extorsión, para la desaparición ante la desesperación de cruzar de tantos países. De tantos migrantes de otros países también que han tenido que cruzar el Darién, que es la selva entre Colombia y Panamá, con la intención de llegar a Estados Unidos, pero que han representado hasta ocho días de camino a través de guías, coyotes, pero también el crimen organizado que aprovecha este contexto de movilidad y necesidad de personas para extorsionar y para amenazar. Y lo mismo pasa lamentablemente en México.